Gloria a Dios Gloria a Dios Amén ¿Están contentos? Eso Seguimos cantando al Señor Vamos a invitar al Espíritu Santo Que hoy nos tiene con su amor Y hoy nos alimenta con su poder Aunque haya tormentas, dificultades Vamos a pedir al Espíritu que hoy Nos ayude con su poder Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Eres tú mi amigo Abrazame Espíritu Santo Ayúdame, te pido Mi dulce Espíritu Santo Eres tú mi amigo Abrazame Mantenlo en esta noche Los enemigos se levantaron contra mí Y dicen para ti no hay salvación Tus enemigos Tus enemigos se levantaron contra mí Y dicen para ti no hay salvación Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo, eres tu amigo, amés a ti Hijo mío que es el Señor, porque se curva el corazón Hay momentos de lucha, pero yo soy el poderoso gigante que va delante de ti No hay por qué temer, dice el Señor Ayúdame, Espíritu Santo No te vale el Espíritu Santo en esta noche, mi hermano y mi hermana Te déjame ver el Señor, que no la manzas Que nuestro corazón salva Dile Tus enemigos se levantaron contra mí Y dice, para mí la salvación Tus enemigos Tus enemigos se levantaron contra mí Y dice, para mí la solución Espíritu Santo Ayúdame a ti Espíritu Santo Espíritu Santo Eres tu mi amigo Consómate Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, me pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Eres tu mi amigo Espíritu Santo 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 Gozémonos esta noche, démosle gracias a un rey Dile que todo tu corazón Y eso es padre Por quien tiene el camino Y eso es Emisión Sonda Aplausos al rey de Reyes en esta noche mis hermanos Vamos a seguir adorando a nuestro Dios Somos poderoso Y deseándole lo mejor a la familia también que sanexión de gracia A nuestros hermanos cumpleaños Dios los bendiga y que cumplan muchos años más de vida Que el Señor reine su hogar, que el Señor reine su corazón, mi hermano, mi hermana Gozémonos en esta noche Datele al rey Dedícaselo así Vamos cantando cordia Padre Padre No me vejes por favor Padre No me letras por favor No me des Padre grandes ojos caídas porque tú eres el único que perdona mis pecados y todo lo que fui, por todo lo que fui y todo lo que fui y gracias a Dios, diez años de darte la gloria papá gracias a Jesús y no nos cansaremos no, no, no de darte honra no veinte bendiciones a la familia y selección de gracias en ese día muy especial ¡Vamos cantando! Jesús no me dejes, por favor Jesús no me dejes y seguiremos hablando de tu amor porque tú eres el único que perdona mis pecados y todo lo que fui por todo lo que fui y todo lo que fui y gracias a Dios porque a pesar de los pesares, padre nunca me has dejado solo, Dios te adoramos y te cantamos con amor y te cantamos con amor Demos los aplausos fuertes, los aplausos fuertes al Espíritu Santo A nuestro Padre Celestial que nos ha regalado la vida Así que bendiciones hermanos, en especial a nuestro hermano Tonito ¿Verdad? Y a nuestro hermano Juan, a toda la familia De verdad, Cusquicotica hermanos, que van a celebrar esta fiesta Una fiesta muy bonita, así que felicitamos al hermano Tonito Bendiciones hermano, así que, y vamos a seguir con más de las alabanzas Para glorificar el Santo Nombre del Señor Queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos ven A través de las producciones que hoy se hacen presentes Producciones Rosario, producciones Pasaquí, Julio Peso Vamos a seguir mi hermano, esta noche muy especial Sigamos cantando del Espíritu Santo Es alabanzas y bendiciones, aleluya No divino, sin 45 pacíficos, salvanme de miseria El Espíritu Santo Me clama sobre el fin, como tú y nos doy Seguí en tu presencia, y blanque de la tierra Comienza nueva vida, junto a ti, oh Espíritu, Espíritu Divino, tú que sabes, muy bien Mi vida está herida, te cumplí con ti, oh Espíritu Me cruza, me cruza tu amor, me cruza tu santo amor Llenamos de tu gracia y tu santo, iluminamos la mente, confiamos en ti Vivo divino, la piel de miseria Me clama sobre el fin, como tú y nos doy Seguí en tu presencia, y blanque de la tierra Comienza nueva vida, junto a ti, oh Espíritu, Espíritu Divino, tú que sabes, muy bien Mi vida está herida, te cumplí con ti, oh Espíritu Me cruza, me cruza tu amor, me cruza tu santo amor Dale palas al rey en esa noche, pregunto a los hermanos, ¿quién es el que vive? A ver ese grito de júbilo Vamos a pasar No, mi caldo, mi caldo No, mi caldo, mi caldo Adiós, 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 ad de tu santo, santo, mamor de tu santo, santo, mamor El Hibano Y desde la Boragosa y su hogar y es Misión Santa ¡Sus Fronteras! ¡Claro! ¡Cubir, mamor! Ando a la juventud, bendiciones en esta noche muy especial ¡Gocelo! ¡Eso! ¡Gocelo! ¡Gocelo! Les pregunto en esta noche, quién es el que vive ¡Gocelo! Y a su nombre ¡Gloria! Y porque todo, todo ¡Te lo debo a ti, mi Dios! Mi despertar y mi atardecer Que todo se lo debo a él No existiera a él No sé qué será de mí Si es que todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Todo se lo debo a él Mi vida y mi corazón Mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo a él Si en mi aliento Y yo no fuera el viento Como yo podía vivir Y si de mi corazón No fuera el viento No habría un vacío en mí No estaría a él Si en mi aliento No habría un vacío en mí De mi corazón No habría un vacío en mí Porque todo te lo veo a ti, Dios Mi vida, mi familia Es que haces a ti, Señor Y todo se lo veo a ti Todo se lo debo a ti Mi vida, mi familia Es que haces a ti, Dios Todo se lo veo a ti Y todo se lo debo a ti Todo se lo debo a ti Mi vida, mi familia Es que haces a ti, Dios Todo se lo debo a ti Mi vida, mi familia Mi vida, mi familia Si propinas Mi vida, mi familia Mi vida, mi familia Mi vida, mi familia Y todo se lo debo a ti Música Y todo se lo debo a ti Cuando me siento desamparado y ofrimido Cuando menos pienso que mirado como estás El fruto se te ha llamado sobre mi hombro Y al mirar mi rostro hacia quien me toca, quien miro No veo a nadie, no pregunto quién será Cuando pienso que desolaciones tú ya no oyes Cuando digo a ti, oh Dios, no me desaparez Cuando me siento desamparado sobre mi hombro Y al mirar mi rostro hacia quien me toca, quien miro No veo a nadie, no pregunto quién será Yo siento que alguien me toca Yo siento que alguien me toca Yo siento que son las manos del Señor 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 Y al mirar mi rostro hacia quien me toca, quien miro Yo siento que no veo a nadie, no pregunto quién será Yo siento que son las manos del Señor 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 Y me consola No siento gusto, oh mi buen señor Porque te tengo aquí en mi corazón No siento gusto, oh mi buen señor Porque te tengo aquí en mi corazón Señor Jesús, nunca me dejes No me abandones, que sin ti me muero ¡Uuuh! ¡Quema, quema! ¡El poder de Cristo! ¡Este mambo, este mambo! Así es como nos gozamos de la presencia del Rey De millones para todos ustedes, hermanos Que pasan en tu luz ¡Aleluya! 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 ¡Aplausos a Cristo Jesús! ¡Fuerte los aplausos mis hermanos! ¡Fuerte las palmas al Rey de Reyes y Señor de señores En esta noche muy especial! Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor Mis hermanos, ¿verdad? Creo que todos estuvimos muy alegres En este momento tan especial Junto con la familia, nuestros hermanos cumpleañeros Dios los bendiga grandemente ¡Fuerte los aplausos, por favor! Para los hermanos cumpleañeros Que en esta oportunidad Pues se hicieron presente Y por supuesto ellos disfrutaron Y por supuesto le entregaron lo mejor al Señor también Así que vamos a seguir gozando Vamos a seguir cantando con alabanzas de bendición Primeramente Dios Mañana estaremos con los hermanos de Pasenlleva Y también pues pasado mañana estaremos con los hermanos de San Martín Gilotepeque ¡Qué bendición mis hermanos! Y nuevamente también estaremos compartiendo con los hermanos de Concepción Sololá Para el día sábado Si Dios así lo permite mis hermanos Así que también les pedimos a todos ustedes también que pues en sus oraciones también pues se recuerden de misión santa mis hermanos Porque es difícil a veces nos suceden cosas pues Pero mis hermanos ni siquiera nosotros lo pensamos pero suceden verdad mis hermanos Pero solo Dios, solo Dios es el que está enfrente de nosotros y le pedimos a Él también de su amor Y de su misericordia mis hermanos Porque solo a Él que podemos dedicar nuestro tiempo, nuestro amor a través del agradecimiento y de la música De esos talentos que los hermanos, los compañeros entregan Felicidades para todos ustedes ¿Cómo se despiden esta noche? Vamos a seguir gozando Emisión Santa Dice así Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Con el alma Yo te cantaré Quiero cantar con el alma Quiero cantar con amor En esa mi noche buena porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría, quiero cantar con emoción Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Te deseamos feliz Navidad a todos hermanos de San Francisco A toda la familia que está en acción de gracias también Dios los bendiga Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Todos los niños del mundo Alegres cantando mal, con Dios y traqui traqui porque ha llegado la Navidad Y los aguinaldos el niño Dios siempre te da Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra hay mucha paz, que se acabe ya las guerras y los problemas de actualidad Y no haya violencia y que reine siempre la paz Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Y todos con las palmas en esta noche Vamos a gozar, rezo Y a ver el grito de victoria Y eso Y dice la loca cosa de esa volada El poder tropical, todo bien Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré El que es la voz, los sofonos Yo te cantaré Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos a nuestro Dios poderoso A ver los hermanos, las palmas a Cristo Jesús Fuerte los aplausos Que bendición mis hermanos, gracias al Señor De verdad por la oportunidad Y a toda la familia nuevamente, muchísimas gracias Si Dios lo permite, en una próxima oportunidad Estaremos compartiendo con ustedes Dejamos el tiempo al hermano que coordina Gracias, amén Amén Amén